Bueno, creo que la federación ha hecho un muy buen trabajo eligiendo los torneos que vamos a tener en esta preparación. Al final, lo importante es centrarnos en nosotras, en saber en qué punto estamos de la concentración y del verano y utilizar estos partidos para mejorar nosotras. Como dices, Turquía viene muy rodado con jugadoras con mucha experiencia. Creo que todas las elecciones están también ahora en un momento de cambio y que no se puede esperar nada de nadie, así que con muchas ganas de jugar y contentas porque los rivales nos van a poner dificultades que nos va a venir bien de cara a preparar este Eurobasket. Bueno, es lo que te decía un poco antes, que creo que estamos todas las elecciones en un proceso de cambio, entonces siempre hay favoritos o todas las elecciones vienen con ciertas jugadoras que llevan muchos campeonatos a la espalda y por lo tanto eso va a ser importante, pero creo que no hay como otros años a lo mejor tanta claridad en las elecciones. Como dices, Turquía lleva muchos años sin estar en esas medallas o en esa pelea por las medallas y vienen con una selección fuerte, con victorias holgadas. Entonces creo que estos torneos para nosotras son importantes para la preparación y que el Eurobasket se va a ir contando solo.